El América es el América y no podemos cambiar qué es el proyecto tan interesante. Convencidos estábamos porque ya con el ingeniero habíamos hablado de que teníamos que regresar, había una promesa de regreso a la institución con el ingeniero, entonces la posibilidad que se da ahora de que vuelva yo a estar aquí sentado frente a ustedes es infinita alegría, contento, agradecido, muy agradecido con Jorge Alberto. Gracias. 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 Gracias.